precipitaciones, pero también al conflicto árabe-israelí. Debido a este conflicto, Jordania ha acogido a millones de refugiados y desplazados. Este problema agrava aún más la ya mala situación de Jordania y contribuye a que disminuyan sus reservas de agua. Jordania es uno de los diez países con menos reservas de agua del mundo. Y la situación no deja de empeorar. Incluso para Hamed, un beduino que vive en el Valle del Jordán, una de las regiones mejor irrigadas de Jordania. Hamed nació aquí hace 50 años y siempre ha vivido en la ribera de esto que ahora no es más que un arroyo. Hace unos 15 años, las tierras que nos rodean valían mucho dinero. El río que está detrás de mí bajaba lleno de agua. Y además, ese agua se podía beber. Sin embargo, ahora está contaminada. ¿Por qué hay menos agua? La causa está en los pozos. Casi cada 10 metros encontramos un pozo. Las bombas de agua han agotado la capa freática. Para los 7.000 granjeros del Valle del Jordán solo queda el agua del canal. Un hilillo de agua que parece cada vez más fino con la llegada del verano. Hoy es jueves y los motores de las bombas de agua resfruenan a lo largo de toda esta parte del canal. Todos los campesinos están autorizados a llenar su pequeño embalse. Ese es el caso de este hombre. Como no hay suficiente agua, hemos tenido que reducir la plantación de plátanos. Si quisiéramos cultivar más, tendríamos que bombear agua las 24 horas del día. Pero solo se nos permite sacar agua del pozo de 4 a 5 horas a la semana. Y con eso no podemos regar más que esta pequeña parcela. Si hubiese más agua en Jordania, serían muchos los que cultivarían plátanos. Los plátanos son más rentables y fáciles de cultivar que las hortalizas. Todos los años, para responder a sus necesidades, Jordania debería recibir unos 300 millones de metros cúbicos de agua adicionales. El país se va secando lentamente. De este lado del Jordán, una tras otra, las plantaciones de plátanos van desapareciendo. Llegamos aquí en 1983. Muy cerca, al otro lado del Jordán, en Israel, el agua ha cambiado la vida de este hombre. Toda esta zona era un desierto. Hace 22 años esto era un desierto. De hecho, al sur y al este de esta zona, solo hay arena. Cuando llegamos no había nada, ni una parcela, ni un solo invernadero. Nadie quería instalarse aquí, en pleno desierto, con todas estas piedras. En 1983, gracias al apoyo de su gobierno, 22 familias israelíes se instalaron aquí y fundaron la colonia Naomi. Inon Rosenblum es uno de esos colonos y hace 20 años que trabaja estas tierras. Esto era un desierto y nosotros lo hemos transformado en un oasis. Creo que la verdadera guerra que se lleva a cabo aquí es la guerra del agua. Porque el agua da la vida y nuestra vida aquí es la agricultura. Sin el agua estamos muertos y lo mismo ocurre con los demás, con los jordanos del otro lado del valle. Nosotros luchamos por el agua y por encontrar nuevas fuentes naturales. Además de usar de forma inteligente el poco agua de que disponemos, claro. Porque queremos seguir aquí. Queremos seguir aquí en el futuro. En la actualidad Israel es un país sediento. Cada habitante consume 350 litros de agua al día en comparación con los 20 litros que consume un palestino como media. El 40% del agua que se vende en Israel se extrae de la capa freática palestina. El agua es una apuesta muy importante para Josep Dreizen, el hombre encargado de las negociaciones sobre el agua durante los acuerdos de Oslo y que se reúne puntualmente con su homólogo palestino Fadel Kawash. Incluso en los peores momentos son los dos únicos negociadores que jamás han dejado de verse y hablar. De momento nos harían falta unos 200 millones de metros cúbicos por año. Pero en el futuro necesitaremos todavía más agua. Nuestra población crece, el nivel de vida mejora y el consumo es mayor. Cada vez necesitaremos más agua. Desde el comienzo, cuando los israelíes ocuparon Cisjordania, los altos del Golán en Siria y el sur del Líbano, la motivación era el agua. Tras la guerra de 1967, los israelíes controlan en la actualidad más del 90% del agua de Cisjordania y un 65% del caudal del Jordán. Las guerras de los israelíes, su política, está enteramente controlada por la necesidad de agua. Y ocurre lo mismo con el muro que están construyendo. Gran parte del trazado de ese muro sigue el recorrido de la capa freática. De hecho, Israel controla casi la totalidad de los pozos en estos territorios. De todo el agua extraída de esta forma en Cisjordania, solo entre un 10 y un 20% se revende a los palestinos, una cantidad totalmente insuficiente frente a la demanda de ciudades como esta de Belén. Este es el agua de los pozos palestinos. Viene directamente de los pozos palestinos hasta la ciudad de Belén. Con esta reserva de 40.000 metros cúbicos de agua en la capa freática, cuyo nivel baja de forma alarmante, la autoridad palestina consigue satisfacer la necesidad de agua de la mayoría de la población de Belén, entre 130 y 150.000 habitantes. Wael vive con sus siete hijos cerca del centro de la ciudad. Sabe que el suministro de agua potable no siempre está garantizado. Solo hay una fuente de agua potable para toda la ciudad que nosotros llamamos agua municipal y es el agua que bebemos, la más importante. Antes bebíamos de un arroyo, pero preferimos el agua municipal porque está tratada y está limpia. Sin embargo, en verano nos cortan el agua y entonces no tenemos más remedio que volver a usar el agua del riachuelo para beber, lavar, para todo. Nadie de la ciudad sabe de dónde viene ese arroyo y cuánto tiempo seguirá con agua. En esta región del mundo, donde los recursos se reducen a medida que la población crece, controlar el agua podría ser aún más importante que poseer territorio. Aquí son muchos los que piensan que la próxima guerra será la guerra del agua. Penuria de agua en México. Unos cien indios de la etnia mazaagua llevan varias semanas acampados a las puertas de una de las principales plantas de depuración del país, situada a 150 kilómetros de la ciudad de México. Esta planta recoge el agua de varias cuencas ricas en ríos y pantanos, la trata y la encauza hacia la capital. El complejo lleva el nombre de Sistema Kutzamala. La policía protege el complejo desde hace algunos días. Las mujeres mazaagua se han organizado en un ejército simbólico que amenaza con invadir la planta depuradora y cerrar las compuertas de los canales que alimentan México. El motivo de su cólera es que sus pueblos muy cercanos no tienen agua, cuando cada día salen de aquí un millón y medio de metros cúbicos de agua en dirección del Gran México. La constitución mexicana reconoce el derecho al agua de todo ciudadano. El gobierno lleva 25 años prometiendo a estos indios la inclusión en la red de distribución de agua potable. Nosotros sabemos que la ciudadanía también necesita del agua de las grandes ciudades, pero lo justo es que tanto las grandes ciudades tengan agua como nosotros aquí en nuestra región. Si fuera necesario llegar a la violencia lo haríamos. No le tememos, nos han estado matando poco a poco durante 25 años y para nosotros no sería difícil que en un momento nos suicidara. Para convencernos de que luchan por una causa justa, la comandante Victoria y su tropa nos llevan a visitar los pueblos de los alrededores en donde viven miles de campesinos los pueblos indios. Este pueblo se llama Lomas de Juárez.